Estamos aquí mi mujer y yo y estamos en Nueva York y estamos pensando una cosa, el que viva ahí dentro, lo ves, lo ves, ahí, ahí, el que viva para allá, ahí dentro, a ese no le da el sol en su vida, en su vida, para poner una plantita de geranio y una plantita de cosas, aquí tu madre no podría vivir, no podría poner plantita en el balcón, mi madre la pobre aquí se muere, si mi madre viviera ahí, ahí dentro, tú date cuenta, ahí dentro no dar son tordías, las cosas de Nueva York